Los AGEs son unos productos muy peligrosos para la salud y se han asociado a numerosas enfermedades crónicas no transmisibles como por ejemplo el cáncer, la diabetes, el síndrome metabólico, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares y demencias como la demencia tipo Alzheimer, entre otras. Los AGEs deben su nombre a una sigla en inglés y si los traducimos al español serían productos terminales de glicación avanzada. Se pueden formar de dos maneras, una endógenamente, especialmente en personas que tienen diabetes o síndrome metabólico debido a la alta carga de glucosa en la sangre, pero también se pueden formar exógenamente. Esto ocurre en los alimentos cuando son sometidos a procesos de cocción muy elevado o durante procesos muy prolongados. Estos AGEs forman una serie de productos que al ser ingeridos van a empezar a interactuar con diferentes vías metabólicas y van a modificar el funcionamiento de numerosas células y órganos generando respuestas inflamatorias no controladas. De hecho el proceso de glicación ocurre cuando hay una reacción entre estos AGEs con diferentes lípidos y estructuras del organismo de manera no controlada y precisamente como esto es un proceso no controlado genera un enorme riesgo para la salud de las personas. De hecho los AGEs se pueden acumular en el organismo y un consumo crónico constante de estos elementos va a generar que se vayan acumulando en diferentes partes del organismo. Se pueden acumular en los vasos sanguíneos, se pueden acumular en la piel incrementando procesos de envejecimiento cutáneo y también van a afectar el sistema nervioso comprometiendo el funcionamiento de células del sistema nervioso como neuronas y células de la glia. Precisamente por todos estos riesgos para la salud es que nosotros consideramos que es importante llevar el mensaje de los AGEs para que la gente pueda entender cuál es el riesgo que tiene al consumirlos. Por eso hemos organizado el sexto simposio iberoamericano de los AGEs en la salud que se va a llevar a cabo del 6 al 8 de noviembre de este año en el Auditorio Yoki de la Universidad del Rosario. Están todos invitados.